Derechito al vicio, somos RCCN y nos encontramos en el barrio de Parque Patricios, en un día soleado donde a media cuadra nomás de la esquina del parque nos encontramos con la quinta dimensión, una nueva comiquería que está acá de los horarios para encontrártelo abierto en la galería de La Rioja donde vas a encontrar diferentes mangas, diferentes cómics, todo lo nuevo que te guste para el vicio lo vas a encontrar acá, tanto de la editorial o de la editorial. Unipress como de Ibrea o de Panini, vamos a ver que acá tenemos un poquito de merca, merca de Marvel, tenemos también merca de DC Comics, más tenemos acá los diferentes Excelsior que sacó en su momento de X-Men, The Civil War, The Voice, The Wonder Woman, Superman, tenemos acá las leyendas, todo lo último que está sacando Unipress lo vas a encontrar acá y si te falta algún manga de algún tomo, acá vas a tener varios de Banana Fish, The One Punch Man, The Claymore, The Doctor Stone, The Naruto, ahora que querés completar la colección de Naruto vas a tener varios de Saka, o los de Attack on Titan, ahí tenés toda la línea de Attack on Titan, de Jojo, de Kurosutsuji, todavía lo están sacando, pero buenísimo, también de Rena Girlfriend o de Dragon Ball Color, tenés las de Dragon Ball Color que estuvo sacando La Nación, que estuvo sacando Ibrea, lo último de las novedades que saca Tokio Revengers, All You Need Is Kill, El Shumatsu 1 Valkyrie está bastante bueno, la de los superhéroes, esa que está Bárbara de OVNI, es recomendadísima, entonces si, pasate un rato, estás por Parque Patricios, encontrate en esta galería a los genios de la quinta dimensión, te compras unas empanadas, te compras acá unas medias lunas y te vas con el vicio en mano, encima, es tío, es re para aprovechar, en un día soleado, tenés acá nada más, en media cuadra, la comiquería, tenés también, como se llama, una tienda para tomarte unas cervecitas frías, una tienda de ropa para cambiar el look, para no seguir viéndote como reguetonero, y tenés también, mirá, se acerca el 14 de febrero, vas a regalarle unas flores, vas a salir a comer ahí en la esquina, por eso, estás en Parque Patricios, pasate por la quinta dimensión, y seguí viendo nuestros videos para ver cómo nos vamos siempre, derechito al vicio, y mirá, papas, papas bravas, papas bravas para todo el mundo.